...trabajando, como hubiera algo para que él ya se quede en su casa descansando, viviendo de sus glorias, de sus recuerdos, de sus fans que lo aman, pero desde luego que no lo tengamos de vista, que esté con nosotros, porque sin duda yo creo que José José es el artista más querido de México, todos lo amamos, precisamente porque una de las grandes virtudes de José es César, fue un hombre muy grato, muy agradecido, yo me impresionaba cuando yo lo acompañaba a una estación de radio, conocía al de la puerta, a llevarle al que atrapé, y tu hija y tus hijos y tu niña, ¿cómo estás? Yo le decía, ¿conocés a todos los que le hacen la limpieza? Me decía, claro, hija.